Y decirle al señor presidente que en Tepatitlán estamos más unidos y más fuertes que antes. Esta unidad se deriva de que a lo largo del proceso de selección y renovación del Comité Directivo Municipal, que hoy tomará protesta, se tejió en una forma muy fina. Se integraron todas las corrientes, todos los actores políticos, los expresidentes, la diputada, y entre todos, en base a consensos y a trabajos, logramos presentar una planilla de unidad. Una planilla que encabeza un joven amigo abogado de todos nosotros, el licenciado Alejandro González Álvarez. Tú tienes en tus manos el destino de nuestro partido durante los próximos tres años, pero sobre todo tienes la obligación de recuperar el municipio, de que el municipio vuelva a ser dirigido por un priista o por una priista. Para eso te vamos a ayudar todos los que estamos aquí. Todos sabemos el costo tan grande que está pagando Tepatitlán y sus delegaciones por no ser llevado por un priista. Vemos la opacidad, la falta de capacidad, el doble lenguaje que tienen los de enfrente, por no decir el partido. Vemos a un presidente municipal débil en sus decisiones, errático, que no le gusta el diálogo, que se aleja de las decisiones que tienen que tomar los grandes actores políticos para transformar a un municipio. Y aquí se está viendo el atraso. Y no queremos más atraso. El atraso que sufre Tepatitlán lo sufre también la región de Los Altos. Porque Tepatitlán es cabeza de distrito y lo que pasa en Tepatitlán pasa en el distrito. Por eso necesitamos fortalecer los trabajos que haga el próximo comité municipal. Tepatitlán